Corazón ¿Por qué estás triste corazón? ¿Por qué has llorado? Una pena me consume con desespero me está matando Culpable es una engañera que por su culpa vivo tomando Sacrifiqué mi destino para quererla con toda el alma Mentiras que me quería todo fue engaño a mi corazón Engañadoras te llaman, engañadoras te llamarán Consuelo pido a mi alma que olvide todo, todo este amor Que todo, todo ese engaño mejor muriendo no hay más amor Ayer te vi con otro hombre riendo pasó junto a mí Tuve ganas de gritarle engañadora pa' dónde vas Pero me sentí imposible, terrible instante fue para mí Quise cortarme las venas para morirme y dejar de amar Aquella vida engañera que por su culpa perdido estoy Engañadora te llaman, engañadora te llamarán Consuelo pido a mi alma que olvide todo, todo este amor Que todo, todo ese engaño mejor muriendo no hay más amor